un mantel igualito, te lo juro no, pero la camisa se ve muy chivona esa tela, te lo juro no, es que no te rías, güey esa tela, yo le he visto el jergas, trapeador pero la camisa se ve súper original punto el que se vaya vete y ganas, güey échale una mano, ¿no? ok está borracha, güey mándala con aquel güey ahí arriba prefiero a las patejadas, ¿de qué pasó? oye güey, que no salga de aquí me dijiste, nena, que te llamas perla, que no salga de aquí, perla se los digo porque los quiero un chingo fíjate, mi mujer, yo digo, estoy casado mi mujer trabaja a las 8 de la mañana se para a 4 y media de la mañana, güey hora y media maquillándose, sale a las 6 de la mañana de la casa, 2 horas del pinche tráfico a la Ciudad de México que está de la chingada, güey yo normalmente trabajo de noche hay un pinche chifre aquí que me está haciendo contento de cabrón entonces, cuando yo llego de trabajar mi vieja está dormida cuando yo me despierto, mi vieja ya no está el caso es que para tener intimidad bebé está bien, cabrón para coger, judía no, pero el otro día te voy a platicar qué pasó, judía fíjate lo que nunca pasa llego a la casa, pelón llego a la casa ahí estaba mi vieja, güey que me la chingo, cabrón imagínate, Rafa no, me la cogí a mi vieja, te lo juro oye, no la reconocí estaba yo bien, pelón corta, no, pero no me di cuenta fíjate cómo son las cosas no me di cuenta que ese día llegó a chilear Drácula a la casa se le descalabró el chamaco o sea, le patearon el tomate ya bueno, no me di cuenta, Miguel imagínate, güey entonces, ya de repente yo me despierto en la mañana ya no estaba mi vieja pero pinche manchón de sangre te lo juro, eh cabrón pinche manchón y yo, mamá la maté, güey puta, salgo corriendo entro al baño me duele el espejo me dice, puta me la comí, cabrón ay, qué día tú subes, mamá de ahí ay, qué camarón ay, buenas noches, papá sí, su nombre ¿eh? ¿manuela? ¿qué pedo? ay, güey desde la secundaria no te veo, manuela ahora sí ahora sí que ¿qué te has hecho, manuela? la conocen con el ay, manuela ay, manuela no, lo que quieras tomar, manuela yo invito y de tanta felicidad que nos ha dado ¿quién tenía? te voy a decir de cariño las haladitas gracias oye, espera atrásito de las haladitas de chalequito 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 si gusta tomar asiento ya empezó el show, señor señor ¿eh? no, ahí está ¿te le chingas bien, cabrón? a ver, perdóname, cabrón disculpa ¿de qué trabajas? ¿de extinguidor o qué peor? uy, qué genio, güey chalequito ¿de qué trabajas? ¿de ogro o qué peor? hey, chef es broma, güey es broma, güey oye, muchachos ahorita terminando el show nos vamos juntos todos ¿no, muchachos? ay, sí ay, que le van a romper la madre esa misma ojajajajaja a ver, alumbra las chaminas oye, una para algo ay, ay oye no, mira, muerta disculpa ¿qué le dijiste a tu chaleco? no, 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 ya no está diciendo nada, ¿verdad? hey, chalequito ¿te llamas chalequito? ahorita es para que volteas pendejo chalequito y volteas pendejo fíjate, fíjate con pendejo Edgar, vuélcate para allá chalequito ¿ya ves? no, volteas pendejo ahora pendejo Edgar ahí está ¿de qué trabajas? ¿que de qué trabajas? ah, yo pensé que yo te lo preguntara con seguridad muy perro ¿y te llamaban a tu chaleco? pues díselo a tu cara a huevo le dijiste algo a huevo le dijiste algo a tu chaleco te quiero mucho eres mi mejor amiga te cortaron con manga es mi mejor no, 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 si vengo de México con los dos de San Miguel vengo a sentir lo mismo aquí esperad de seguridad a no me está la mano a no me está la mano ahí va fíjate a no me está la mano a no me está la mano bien mamón, pero bien buquetón ella me está diciendo chita nomás, pero no ¿qué pasó? está borracho oye, les iba a platicar el 24 de diciembre venía ahí en la Ciudad de México y en ese momento, Rafita, me acuerdo que no había hecho las compras navideñas cabrón, puta Javier, ahí te voy al pinche Perizur, es un centro comercial ahí de la China en México, llevo a Perizur oye Edgar, dos horas y media buscando dónde estacionarme, wey, seis de la tarde llevo a Perizur vueltas y vueltas y vueltas cuando de repente volteo a ver el reloj, ocho y media de la noche, imagínense muchachos, un día desesperado empezaron a cerrar todas las climas y volteo y le digo, Diosito, Diosito te prometo que si me ayudas a encontrar dónde estacionarme me alejo de las drogas, del alcohol dejo a las golfas a un lado me olvido de la vida nocturna cuando de repente, mágicamente, wey un lugar donde estacionarme, wey me estaciono y le digo, no, ya olvida me encontré uno, gracias no, pues soy payaso no, me en medio, wey ahorita me acordé, wey Robert, escuche no había visto, hay una amiga primera, su tercer fila de lentes hola, ¿cómo te llamas? Claudet ay, Claudet Claudet ya te chingaron, Eliseo que pedo con los nombres es que para qué hago yo, mejor presenten si que alguien se ha visto ustedes, o no, señor bueno, señor se me da la taca oye, seguridad está preguntando a doña Mari que qué hace una persona de hey, te estoy hablando pregunta doña Mari que qué hace una persona de seguridad en un evento cultural de esta magnitud estoy qué? cuidando el orden? uy, perdón oye, no, discúrbame, bro este evento es para que la gente le haya echado de desmadre pasárselo y bien, no me voy a someternos de esta manera a ver, tu arma, culero puta que no nos enseñe el arma no, no, la enseñe sin ganas que saques el fan que saques el fan eh gracias pinche rama no, está cabrón no, vale mi primo es Chucho ¿qué es eso? ¿un radio? puta, ahora sí nos sentimos bien protegidos no, oye, imagínate Chucho que nos traigan ahora ahorita la madre con metralletas pistolas la chica entre los delincuentes se le queden viendo no, güey trae radio no, güey no sale ¡eso, eso, eso, eso! no sale seguridad échale una frecuencia me le chingo hace rápido Disculpen. Security Y aparte se ve que es cabrón porque hasta Guarulas trae Disculpe, ¿cuántos elementos? ¿Ocho? No es cierto pendejo, son tres La luna, el acuil y el acuil Pensé que eran tres cabrón, pero no es cierto Yo no estudié, pero yo soy payaso, blero Pero ocho no son Disculpe, chiquito, tu nombre va a decir ¿Eh? Hipólico No, sus corazones están mutados No, no, hasta el socio de chingón Hipólico, güey Saludos, cabrón Oye, un bocote, no hay algún bocote Porque después de uno, ah, esto me lo enseñaron Bueno, a ver si sale ¿Dónde está mi amor de pena? No sé si sale esta pendeja 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 Oye, ¿Aquí hay alcoholímetro o no? No, entonces sí, chupé, ¿por qué no? En el DS esta de la chingada, güey La semana pasada venía por insurgentes y estaba el retén del alcoholímetro Pero ya sabes cómo son los policías en México Vengo manejando a PP y nada más hay algo que me gritan Orille ese pinche payasito Yo todavía descente me orillé Digo, ¿Qué pasó, José? Me dice, soplele aquí Dije, no, yo ya no soy puto, ahorita viene el que chingan los chocos Fue lo que se lo puedo decir, cabrón Dice, ya, güey, sopleme Bueno que me lo suple, ya vivimos juntos, imagina No, pero en eso llegó otro No me hagan caso, pero yo creo que era el comandante de la policía Porque era una madresota así cabrón con su chaleo Entonces de repente Llegó el medio de un cachetón Dico, ya no seas payaso, güey Todas las tendras se me empezó a escurrir, María Digo, mira pendejo, me das otra y no respondo Me di otra y no respondí No, porque se lo vertí y me dijooseino El otro día, compadre, se encuentran dos borrachitos en la parte de atrás Robert, escucha eso, güey Dos borrachitos en la parte de atrás platican Y de repente, uno de los compadres se empieza a sentir mal, güey Se empieza a sentir mal del estómago y se empieza a doblar Y el otro, ¿qué tienes, compadre? No, espérate, espérate, espérame, 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 espérame Pinche policaso, güey Espérame, espérame, espérame ¡Qué bonito! ¡Adiós, novia, hermano! ¡Sí, es el amor de chico, hermano! Dice, no mames, compadre, ¿a qué estuvo largo? Dice, qué bueno que estuvo largo, si Sancho se me rompe el culo, cabrón ¡Desaprasos, aplausos!